Ahora presentamos la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía 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 Amén. Ahora hermanos y hermanas les invito para que escuchemos con mucha atención la palabra del Señor. Primera lectura del libro de Jeremías Comienzo del reinado de Joaquín hijo de Josías rey de Judá Yavé me dijo párate en el patio de la casa de Yavé para decir mis advertencias a todas las ciudades del país de Judá que vienen aquí a postrarse ante mí tú les dirás cuánto yo te mandé sin suprimir nada puede ser que al escucharte se conviertan del mal que están haciendo en tal caso yo también renunciaré al castigo que pensaba a darle por sus malas obras les dirás escuchen esta palabra de Yavé ustedes no me hacen caso ni andan según mi ley tal como se la enseñé hasta ahora no he escuchado las palabras de las profetas que yo les mandé con insistencia si ustedes persisten en no escucharlos trataré a este templo como traté al santuario de Silo y pondré a Jerusalén como ejemplo todas las naciones de la tierra reconocerán que yo la maldije los sacerdotes los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en la casa de Yavé en cuanto terminó de decir todo lo que Yavé le había ordenado lo agarraron diciendo vas a morir por lo que has dicho en nombre de Yavé que a este templo le pasará lo que asilo y esta ciudad será arrasada y quedará sin habitantes y se juntó todo el pueblo en torno a Jeremías en la casa de Yavé respondió Yavé me ha enviado a decirle todas las palabras que han escuchado respecto de su templo y de esta ciudad ahora bien corrijan su conducta y mejoren sus obras escuchen la voz de Yavé y él no ejecutará el mal con los que la amenaza en cuanto a mí estoy en sus manos hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo pero sepan que yo soy inocente y si me matan cargarán con un crimen tanto ustedes como la ciudad de Jerusalén y todos sus habitantes porque es verdad que Yavé me ha enviado para decirles en forma directa todas estas palabras palabras del Señor Demos gracias a Dios Salmo 31 en la página 521 del libro Doración Común del 1 al 5 En ti oh Señor he esperado no sea yo avergonzado jamás líbrame en tu justicia Inclina a mí tu oído apresúrate a librarme sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi risco y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás me sacarás de la red que han escondido para mí pues tú eres mi refugio en tu mano encomiendo mi espíritu tú más redimido oh Señor Dios de verdad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era de un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segunda lectura del libro de Hechos por aquellos días como el número de los discípulos iba en aumento hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en la atención de cada día los dos se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas por lo tanto hermanos elijan entre ustedes a siete hombres de buena fama llenos de espíritu y de sabiduría les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban hombre lleno de fe y espíritu santo a Felipe Rócoro Nicanor Timón Palmenas y Nicolás que era un proselito de Antioquia los presentaron a los apóstoles quienes se pusieron en oración y les pusieron las manos las palabras de Dios se difundía el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente e incluso en un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe Esteban hombre lleno de gracia y de poder realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Sirene Alejandría Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban pero no lograban hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que hablaba al no poder resistir a la verdad sobornaron a unos hombres para que afirmaran hemos oído hablar de este hombre contra Moisés y contra Dios con esto alborotaron el pueblo a los ancianos y a los maestros de la ley llegaron de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante Sanedrín allí se presentaron testigos falsos que declararon este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley le hemos oído decir que Jesús el nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó en Moisés en ese momento todos los que estaban sentados en Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel Esteban hombre lleno de gracia y de poder realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo palabra del señor demos gracias a Dios ven Jesús muy esperado ven y quita de tu crey sus temores y pecados pues tú eres nuestro rey eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel esperanza para aquellos que te esperan con gran fe naces naces para bien de todos aunque niño eres Dios naces para ser los buenos oh Jesús ven pronto a nos con tu espíritu divino reina en todo corazón y tu gracia nos conduzca a tu todo desplendor amén el Señor sea con ustedes santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo gloria a ti Cristo Señor en aquel tiempo dijo Jesús a la gente desde ahora les voy a enviar profetas sabios y maestros pero ustedes los degollarán y crucificarán y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Barakías al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo en verdad en verdad les digo esta generación pagará por todo esto Jerusalén Jerusalén que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía cuantas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas y tú no has querido por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan bendito sea el que viene en nombre del Señor hermanos y hermanas el evangelio del Señor que alabamos Cristo Señor que tu palabra Señor nos ilumine a todos y a todas en esta mañana y en este día para poder seguir tu voluntad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanos y hermanas esta mañana la iglesia celebra a San Esteban saludo desde aquí a nuestra comunidad de diácono San Esteban así es el nombre que ellos han escogido después de un largo tiempo de discernimiento y agradezco a las personas que a quien Dios bien iluminó para escoger este nombre que representa la dignidad de una comunidad de diácono que gracias a esta acción hoy se va fortaleciendo cada día más en la iglesia episcopal la comunidad de diácono es bastante grande y seguirá creciendo con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios y su trabajo es bastante bien apreciado que el Señor siga bendiciendo la obra que ustedes hacen esa obra por el reino de Dios aunque humanamente y físicamente o visiblemente no veamos los frutos pero los frutos siempre se ven después porque recuerden que lo que ahora sembramos da fruto en el futuro por lo tanto hermanos y hermanas más que recontar una historia hoy de cómo fue San Esteban cómo fue apedreado cómo fue burlado cómo hablaba ante la gente a los gobernantes cómo lo mataron yo quisiera recordar algunos datos de nuestro ministerio en principio toda persona ordenada es un diácono y aún el laico también por ser un servidor el diácono sirve la mesa pero sirve también la comunidad y el laico sirve la comunidad donde está también el laico tiene que dar testimonio de su vida y el sacerdote también el sacerdote es un diácono porque sirve a toda la comunidad a los diáconos y al laicado por lo tanto nuestra elección para hacer el ministerio para vivir el ministerio que ahora tenemos es un don gratuito de Dios y él se fijó en cada uno de nosotros no por nuestros méritos sino porque él quiso hacernos ministros para el bien de su iglesia y para el bien del reino de Dios y de la palabra por eso cuando celebramos la Eucaristía y hoy lo vamos a hacer y hacemos la oración de los fieles en la fórmula 3 dice te pedimos por los prebíteros obispos prebíteros y diáconos para que sean fieles ministros de tu palabra y sacramentos eso es lo que fue Esteban delante de la gente habló sin miedo dio testimonio de Jesús él acompañó durante toda su vida a un obispo al obispo de su época y dio la vida por ese reino de Dios al cual él anunciaba pero lo hacía con mucha sabiduría como dice la lectura pero era porque también era una persona de oración una persona entregada a las cosas de Dios una persona que se vivía el ministerio al cual él había sido para el cual él había sido ordenado y eso lo llevó como consecuencia a la muerte por lo tanto hermanos nuestro ministerio la primera cosa que tenemos que hoy en esta mañana revalorar es que somos ministros ordenados el diácono es un clérigo igual que un sacerdote que un obispo en cuanto a ministro ordenado y por lo tanto dentro de la iglesia tiene también su misión específica el diácono no es un agregado dentro de la vida de la comunidad el diácono es un miembro más que como tiene un ministerio específico tiene también sus tareas específicas segundo el diácono es escogido por Dios Dios lo llama así como se hizo con la elección de los siete diáconos siete mártires así también Dios llama a cada uno de nosotros y nos llama para una función en nuestro libro oración común es un ministerio que dice así que sirve de puente entre la comunidad local o sea la parroquia y el área o sea la comunidad de donde está la gente hace ese enlace dice de otra manera el diácono estando en la parroquia va a caminar por los alrededores se da cuenta de todo lo que pasa en la comunidad de los problemas que hay de las situaciones regresa a la parroquia para decirle a la comunidad hay estas situaciones que podemos hacer como iglesia como podemos servir mejor pero el diácono también no olvida la parte espiritual es servidor de la mesa la mesa hay que servirla con dignidad y con decoro el diácono tiene que estar al tanto de lo que pasa en la mesa de lo que va a pasar en la mesa por eso llega temprano el diácono no llega tarde llega temprano para ver que todo esté en orden y es el que dirige la el servicio de la mesa por lo tanto hermanos y hermanas cuando Dios nos escoge nos escoge sin que nosotros lo merezcamos sino porque Él quiere que tú y que yo realicemos tal o cual servicio hay de aquel que no la realiza porque también te pedirá cuenta porque al que mucho se le ha dado mucho se le va a pedir a pedir que bueno es saber hermanos que el compromiso con la palabra de Dios nos lleva a grandes sacrificios a esforzarnos cada día más por hacerlo mejor y por ser mejores cristianos por ser mejores evangelizadores por ser mejores pastores de la iglesia así lo hizo Esteban y así lo ha hecho mucha gente a través de la iglesia pero que malo es saber de que no nos esforcemos siempre por hacerlo qué malo es saber de que no siempre amamos este ministerio qué malo es saber de que podemos buscar en el ministerio otras cosas que no son o escondernos detrás de un ministerio para hacer cosas que no son del reino de Dios por lo tanto sepamos hoy que Dios nos llama a un ministerio que es santo porque Él es santo y las cosas de Él o sea de Dios son santas en lo que participamos es la santidad del Señor por eso cada día tenemos que preguntarnos hermanos y hermanas cómo estoy llevando a cabo mi diaconado dentro de la iglesia cómo estoy realizando mi servicio dentro de la iglesia y de qué manera también preguntarnos de que amamos lo que hacemos cuando terminamos y tomamos el evangelio terminando Jesús le dice a la gente voy a enviar profetas y sabios y maestros pero va a pasar esto con ustedes los degollarán los crucificarán los matarán pero dice al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra hermanos eso es lo que está pasando la sociedad y el mundo está pagando las consecuencias del mal que hace hoy en día vivimos en este mismo ambiente en el cual habla Jesús la sangre corre por todas partes hemos llegado a la insensibilidad total y Jesús no se queda callado y le dice en verdad en verdad les digo esta generación pagará por todo eso nosotros pagaremos por esto por lo que está pasando si no cambiamos nuestra manera de ser no esperes que el otro cambie cambia tú no esperes que cambie tu jefe cambia tú no esperes que cambie el maestro cambia tú deja de hacer chisme deja la pereza deja el odio deja la venganza deja las muertes deja la drogadicción deja la bebelata y conviértete al señor él te habla él te llama si no cambias pagarás por eso Jesús dice Jerusalén Jerusalén hoy nos diría Puerto Rico Puerto Rico que bien matas a los cristianos y apedreas a los que dicen cosas en favor de Dios se van a quedar ustedes con su templo vacíos hoy nos dice a la iglesia eso también si no hacemos las cosas del señor nuestros templos seguirán vaciándose porque la gente ha perdido la credibilidad en Dios a causa del pastor la pastora o el sacerdote la gente no quiere venir a la iglesia porque no encuentra algo que lo llene no encuentra algo que lo retenga no encuentra alguien que le ayude a orar no encuentra alguien que le oriente y lo anime cuando sus emociones están por el piso ¿qué trabajo tenemos los sacerdotes? ¿cuánto trabajo tienen los diáconos de ser directores espirituales del pueblo de Dios eso es un privilegio que Dios nos ha dado si no lo hacemos sobre nosotros recaerá la culpa el día de mañana porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer pidámosle a Dios que podamos decir con Jesús bendito sea el que viene en nombre del Señor que cuando Él nos llame digamos Señor hice lo que tenía que hacer gracias Señor por este día en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén y ahora hermanos en la página 280 vamos a proclamar nuestra fe esa fe de la iglesia esa fe del pueblo de Dios esa fe de las primeras comunidades cristianas creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y la tierra de todo lo visible e invisible creemos en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero del Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre de nuevo vendrá con gloria para juzgar a Dios y muertos creemos en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén esta es la fe que profesamos los católicos esta es la fe de la iglesia primitiva y que perdura hasta hoy hermanos y hermanas les invito ahora para que hagamos nuestra oración de los fieles la fórmula 3 en la página 309 Padre te suplicamos por tu santa iglesia católica para que todos seamos uno concede que todos los miembros de la iglesia te sirvan en verdad y humildad para que tu nombre sea glorificado por todo el género humano te pedimos Padre por todos los obispos presbíteros y diáconos a fin de que sean fieles que sean fieles pero fieles ministros de tu palabra y sacramentos te pedimos por cuanto gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo por todos los gobernantes para que sean justos y que haya justicia y paz en la tierra danos gracias Señor para hacer tu voluntad y no la nuestra en todo lo que hagamos para que nuestras obras te sean agradables ten compasión de los que sufren de dolor angustia o de sentimientos emocionales de caídos tú levántales Señor para que sean librados de sus aflicciones y otorga Señor descanso eterno a quienes nos han adelantado en el signo de la fe y que descansan en la paz que sobre ellos resplandezca la luz perpetua te alabamos por todos aquellos que han entrado en el gozo de tu reino que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial Dios Padre todopoderoso acepta nuestra oración te lo pedimos a ti que dice reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu desde aquí hermanos y hermanas un saludo de paz para cada uno de ustedes que nos expulsa para que nos des la alegría de vivir siempre a tu lado la paz esté con ustedes rindan al Señor la gloria de vida entren en sus atrios y traigan ofrendas pasamos al ofertorio este es el momento de ofrecerle al Señor también nuestra vida junto con el sacerdote que celebra aunque tú estés en tu hogar estés en tu casa ofrécele al Señor todo aquello que tú tienes en tu corazón y que necesitas de la mano poderosa del Señor bendito sea Señor Dios del universo por este pan por este vino por estos dones ellos son fruto de la tierra de muchas personas gracias Señor por inspirar a esta gente para que hoy pueda llegar a esta mesa que es tu mesa a este altar que es tu altar y ellos se conviertan para nosotros el pan de vida y bebida de salvación bendito seas por siempre Señor te bendecimos y lo ponemos en tu altar porque todo es tuyo Señor y lo que es tuyo te damos plegaria eucarística está en la página 284 del libro de oración común plegaria eucarística el Señor sea con ustedes elevemos los corazones demos gracias a Dios nuestro Señor en verdad es digno justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar Padre omnipotente creador de cielo y tierra porque tú eres fuente de luz y vida y a través de los santos como San Esteban nos ayudas a reconocer tu nombre Señor para que algún día entremos en el gozo eterno de tu reino por tanto te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre por siempre cantan este himno Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo Padre santo y bondadoso en tu amor infinito nos has hecho para ti pero cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte tú en tu gran misericordia has enviado a tu Hijo Jesucristo tu Hijo único y eterno para compartir nuestra naturaleza humana para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo el Dios y Padre de todos extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad un sacrificio perfecto por todo el mundo en la noche en la noche en que fue entregada el sufrimiento y la muerte nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo tomen y coman esto es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto como memorial mío después de la cena tomó el cáliz y dándote gracias se los entregó y dijo beban todos esta es mi sangre del nuevo pacto sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados siempre que lo beban háganlo como memorial mío por tanto proclamamos el misterio de fe Cristo ha muerto Cristo ha resucitado Cristo volverá Padre en este sacrificio de alabanza y acción de gracias celebramos el memorial de nuestra redención recordando su muerte resurrección y ascensión te ofrecemos estos dones santificalos con tu espíritu santo y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu hijo la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en el que no tiene fin santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad y en el día postrero llévanos con todos tus santos al gozo de tu reina eterno todo esto te lo pedimos por tu hijo Jesucristo por él con él y en él en la unidad del espíritu santo tuyo son el honor y la gloria padre omnipotente ahora y por siempre amén como hijos e hijas de un mismo padre decimos todos juntos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo es el poder y tuya es la gloria ahora y por siempre amén al partir el pan hermanos recordémonos que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de escuchar la santa eucaristía tú la has tenido hoy y dale gracias a Dios aleluya cristo nuestra pascua sea sacrificado por nosotros celebremos la fiesta aleluya cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas los dones de Dios para el pueblo para el pueblo de Dios tómenlos en memoria que Cristo murió por ustedes y aliméntense de él en sus corazones por fe y con agradecimiento que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde a todos para la vida eterna aunque no podamos hacerlo físicamente pero nos unimos de corazón a esta santa misa y a esta comunión Cristo te alimenta y a esta santa misa aquí me trajo con sinceridad no puedo comprender como he logrado mantenerme tanto y no he desmayado pero ya no tengo que buscar encontré mi verdad es tu amor que me sostiene es tu amor que me mantiene me ayuda a estar de pie y no caer es tu voz que me da vida la canción que me motiva a siempre recordar a donde voy si Dios eres mi porción a través de cada etapa de mi vida estás mis alegrías y en la soledad nada en este mundo puede comparar lo que me das con mis ojos cerrados andaré de tu mano es que ya no tengo que buscar solo hay una verdad es tu amor que me sostiene es tu amor que me mantiene me ayuda estar de pie y no caer es tu voz que me da vida la canción que me motiva a siempre a siempre a siempre de volar a donde te voy es tu amor es tu amor que me sostiene es tu amor que me mantiene me ayuda a estar de pie y no caer si mi Dios eres mi porción eres mi amor si Dios eres mi porción eres mi Dios eres mi amor oremos eterno Dios Padre Celestial en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo nos ha cumplido el sufrimiento de su cuerpo y de su sangre enviamos ahora el pasapunto previsto de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y sencillo de corazón por Cristo nuestro Señor Amén el Señor sea con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y la acompañe siempre Amén feliz día hermanos feliz semana mañana también hay misa por la mañana no dejen de escuchar al Señor por nuestras ondas radiales Radio Leo 1170 que el Señor les bendiga a todos y salgamos en paz para amar y servir al Señor demos gracias a Dios Aleluya Aunque marche por la oscuridad nada hay de temer porque tú conmigo vas mi pastor que me hace sosegar aunque marche por la oscuridad nada hay de temer porque tú conmigo vas mi pastor que me hace sosegar tú que me conduces a tus fuentes a tus fuentes de paz tú me has bautizado por tu sendado y aunque marche por la oscuridad nada hay de temer porque tú conmigo vas mi pastor que me hace sosegar tú que te preparas la mesa en el altar tú me das la copa rebosando está aunque marche por la oscuridad nada hay de temer porque tú conmigo vas mi pastor que me hace sosegar tu bondad tu bondad conmigo llega hasta el final y mi vida entera para ti será aunque marche por la oscuridad nada hay de temer porque tú conmigo vas mi pastor que me hace sosegar mi pastor que me hace sosegar mi pastor que me hace sosegar acaban de escuchar la santa eucaristía por aquí por tu emisora episcopal radio leo 1170 m somos parte de tu vida la santa eucaristía